Curioso. Cerrábamos la semana pasada en Arriba Córdoba, desde este mismo lugar, desde Jefatura, contándoles de, bueno, un caso muy curioso, un hombre que fue registrado en las cámaras de la policía de la provincia con una discapacidad en sus piernas, en silla de rueda, movilizándose y robando elementos en barrio General Bustos. Eso fue el viernes pasado. Nosotros estamos acá abriendo la semana nuevamente con este hombre otra vez incurriendo en el mismo caso, robando de vuelta, fue detenido otra vez ayer domingo por la noche. Esto es así. Buen día, comisario. ¿Cómo le va? Buenos días. Sí, ayer a las 20.20 aproximadamente, ingresan llamados por los grupos de WhatsApp de los vecinos sobre el sujeto este que se conducía en la silla de rueda, manipulando la fuerza de los vehículos y en el control de la policía, el mismo se le secuestra en un morral un gato tijera de auto y un chaleco de naranjista. Y es trasladado y puesto a disposición nuevamente a la unidad judicial contravenciones. Vamos a dejar esto en claro. Se está tratando del mismo hombre que el viernes por la mañana ya estaba detenido. Bueno, ¿qué sucedió con este hombre durante el fin de semana? Quedó nuevamente en libertad y volvió a caer en lo mismo. Fue entregado el viernes pasado como habíamos planteado en la entrevista y a posteriori nos hemos tenido novedades hasta el día de hoy con respecto a la libertad del sujeto. ¿Se conocían antecedentes de este hombre hasta el momento en que fue detenido el viernes? Y anteriormente habíamos dicho que sí, que tenía antecedentes de vieja data por delitos también de robo. ¿Qué se encontró en esta oportunidad? ¿Mencionaba un morral? ¿Qué tipo de elementos? Porque el viernes tenía, recordamos, un neumático y algunos otros elementos sustraídos de un auto. En este caso es lo mismo. Sí, aparentemente andaba vendiendo una plancha de pelo y cuando lo controla el personal policial se da que en el morral tiene un gato para levantar vehículos que no es propio de un elemento para que utilice un naranjita, digamos. ¿Es conocido este hombre en el barrio? ¿Tienen alguna información extra que hayan podido obtener en estas últimas horas de él? Sí, aparentemente vive ahí en el sector y bueno, andaba justamente por cerca de la otra vez, a tres cuadros más o menos la otra vez donde fue prendido. Le pregunto, y esto seguramente es materia también de otras áreas, pero es una pregunta que se hace mucho a la gente. ¿Por qué sucede este tipo de cosas? ¿Por qué un hombre que el viernes robó es detenido, hoy nos volvemos a encontrar con que volvió a robar y vuelve a ser detenido? ¿Cuál es el proceso y qué sucede con este hombre en las próximas horas? Sí, el personal policial comienza el procedimiento, lo termina en la unidad judicial y la unidad judicial, la justicia es la que dispone del individuo, ¿no es cierto? Tal vez por el de Estado, en el que se encuentra y esas cosas, le termina en la unidad judicial. Muchísimas gracias, conmigo. Por favor, buen día. Bueno, es realmente llamativo el caso, Jorge, un hombre que el viernes les contábamos que fue detenido, nuevamente queda registrado en las cámaras de seguridad, está en este momento detenido y vamos a ver qué sucede en las próximas horas, qué tipo de medidas toman con respecto a este hombre para que no vuelva a incurrir nuevamente en estos casos. Bueno, me ha llamado la atención esa imagen de los billetes que le han secuestrado, viste, que siempre ponen, exponen cada vez que hay un allanamiento, una serie, hay billetes de todo tipo. Ahí, 300 pesos, 310, 310 exactamente. Bueno, eso no quiere decir nada, claro, ¿no? No estoy defendiéndolo, ni mucho menos.